Siéntate o la mato de verdad Vamos, no es eso lo que querías Tú mismo has dicho que era un trastorno, un obstáculo en tu vida Tú no sabes nada Claro que sí, Tom A lo mejor ellas salen más portadas de revista que tú Pero tú eres una persona notable Ella no pasará la historia Tú sí Y como eres una persona notable, sé todo lo que necesito saber sobre ti Sé dónde dejas el móvil, sé que murmuras cuando tocas Sé que eres el pianista con los dedos más rápidos y ágiles del mundo ¿Y sabes lo más gracioso? Ella renunciaría a todo, a la fama y al dinero, por un ápice de tu talento Por favor, déjala Haré lo que quieras ¿Crees que estás en posición de negociar? Tú no tienes el control, Tom El público tiene el control Y ahora mismo, tu público soy yo